Muchas gracias, señora vicepresidenta, por la visita que va a hacer mañana a nuestra comunidad y por el planteamiento que se ha hecho de la conferencia. Pero quería remarcar en esta breve intervención la importancia de que el Comité de las Regiones esté presente, entre otras cosas porque regiones como la nuestra, con un reto demográfico tan importante, regiones que tienen problemas financieros, porque tenemos que dar servicios sociales, sanidad y educación a dos millones y media de habitantes en 95.000 kilómetros cuadrados, regiones que tienen a raíz de esos problemas de igualdad, porque no pueden gestionar su futuro, porque no pueden hacer políticas de inversión de futuro, porque tienen que gastar casi el 70% de su presupuesto en prestar sus servicios sociales, tienen también un problema político y un problema político para toda la Unión Europea, porque estas regiones que tienen pocos representantes en los parlamentos nacionales se sienten abandonadas, se sienten abandonadas en los parlamentos nacionales y solamente instituciones como el Comité de las Regiones son capaces de elevar la voz de estas regiones y evitar problemas políticos como los que han surgido. Solo hay que ver el mapa de la votación del Brexit en las zonas rurales, en las zonas desiertas de nuestra Europa. Señora Suica, si no sacamos la conclusión de que ciudadanos no son solo los que viven en las ciudades, no tendremos futuro en esta Unión Europea. Muchas gracias. 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 Gracias.